Y antes de empezar, tenemos un gran detalle, hermano. ¡Marcada! Mire, ¿sabe para qué es? Para que usted en su casa limpie las cosas. No, no, voy a recibirlo. Muchas gracias. Con todo el amor del mundo. No le gustó. No, el chiste no le gustó. No le gustó. Se emputó, se emputó el traje. Mira, Sammy, ve lo que te tengo, ve. ¡Oh, go! ¡Ay, chau! ¡Oh, go! ¡Oh, go! ¡Oh, go! Sammy, ¿qué? ¡Oh, go! Agárramelo, ven. Agárra, se lo agarra. Dice la estilad que te lo agarra. ¡Oh, go! ¡Hecho!